Cuídate murguista de tu fama de hombre go Casa Calama, el número uno en medias Te esperamos con los mejores precios en medias, bolsos y varios artículos Hacemos envíos a todo el interior del país Ventas por mayor Precios especiales para feriantes, revendedores y comerciantes Consultanos al 093 311 445 y 2288 18 Visitanos en nuestro único local de Arenal Grande 2570 La mejor atención la encontrás en Casa Calama, el número uno en medias En Colonia 1758, casi gaboto, está Don Cotto, la parrilla de los artistas Además tenemos pastas, mariscos, minutas, delivery Al 2408 8430 Don Cotto, Colonia y Gaboto ¡Qué delicia! Y como siempre te recomendamos toda la línea Cousa Y te sugerimos conocer su página web Donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias Y si siguen su página de Facebook También van a poder participar en sorteos y premios exclusivos Recuerden Cousa oficial en Facebook Más de 80 años garantizando calidad Si querés frutas y verduras sanas, saludables y frescas El único lugar es Feria Vegetal En Montevideo lo vas a encontrar en Avenida Italia 5564 A dos cuadras de Avenida Bolivia Absolutamente todo lo que estés necesitando lo vas a encontrar allí Con la atención personalizada de Kiko Y también todos aquellos que están para servirte Frescura, higiene, calidad Solamente en un solo lugar Feria Vegetal Sano y Natural Avenida Italia 5564 A dos cuadras de Avenida Bolivia Volvemos señores Aquí estamos en Rumbo a la Cancha Si se enganchó un poquitito tarde Ya lo dijimos al comienzo Pero bueno Hoy por cuestiones familiares Por el viaje de una de sus nietas a Estados Unidos Y por un tiempo Por supuesto que Jorge Bahillo Está donde tiene que estar En el aeropuerto Despidiendo a su nieta Así que por eso no está con nosotros Pero aquí estamos El clásico se siguió jugando Los sándwiches y las masitas de la estrella Siguieron volando Pero se siguió hablando del clásico Vamos a hablar mucho más Pero recuerden antes Recuerden que Automax tiene No pantallita Pantallota Te regala una pantallota Porque cuando Te llevas un auto De Automax Ahí en el asiento de atrás Tenés un espectacular TV LED Una pantallota Que te regala Automax Te llevas el auto Y además Una tele ¿Qué te parece? Usados garantidos La mejor financiación Solo, eh Solo en Automax Garantía mecánica En un usado Increíble Realmente Todo eso En los locales de Automax Giannatacio Y Seco García Y Giannatacio Y Calcaño Seguí también Automax En Facebook Automotor Automax Y te enterás Absolutamente de todo Lo que tienen Para vos Atenti CEDEL Higiene ambiental CEDEL tiene Absolutamente Todo Al alcance Y en todo el país Vos lo llamás Y te eliminan Cucarachas Roedores Mosquitos Hormigas Y ahora Te combaten Al picudo rojo Con la técnica Más innovadora Del mundo El picudo rojo Es una plaga Que está matando Las palmeras Y se está extendiendo De una manera Increíble Llama Al 098 72 91 17 Y te mandan A un experto CEDEL Líder En gestión integral De plagas E higiene Ambiental Con todo esto Del clásico Con una hinchada Una hinchada Si una hinchada No Los que van Si son los violentos No son los violentos CEDEL no tendrá Una forma De fumigar El fútbol uruguayo No Buscá la llamandú Tratá de Mandala Pagoyado De inventar Alguna cosita ¿Cómo pilló? Mandala Pagoyado Así fumían Todo Yo también Levantar ese centro Mamita Ingenuidad La mía Julio Mato Además El picudo rojo Esta semana Estuvo gravísimo Si no Terrible No paró Es que la agarra La agarra Todos los días Se instaló A ver ¿Qué dejaste picando Antes del corte? ¿Un banco Suplente Gana el clásico? Si yo no quiero Entrar en la frase Tan manida Como también habló Martín De que clásicos Son clásicos Con el clásico No hay favoritos Con el clásico Se empareja todo Yo sé que hay imponderables Como dijo Mauro De que Un gol de entrada O un penal O una expulsión de entrada Cambia Cambia el partido Pero no vamos Yendo a los extremos Yo solamente Trato de evaluar Los equipos Que entran a la cancha Que no sabemos Cuáles son los 11 Pero por lo menos 9 de los 11 De cada equipo Lo sabemos Y trato de evaluar También el plantel Que tiene cada uno O sea Los que están en espera Para revertir Alguna situación Que no sea positiva Para alguno De los equipos Por lo tanto Voy a arrancar Por el equipo Que está despegado Dijera Sevita Que es Peñarol Que es Locatario Que va primero Que va primero Y yo pregunté El sábado pasado Si realmente Se merecía Los 17 puntos Que tenía en la tabla No hubo contestación ¿Por qué lo decía eso? Porque los jugadores Que incorporó Peñarol En el que todos hablamos Muy bien Su rendimiento No habían sido positivos Por lo tanto Voy a empezar Por Peñarol Su golero En los partidos Que ha jugado Estamos en la novena fecha Por lo menos A mí no me ha transmitido Confianza Su línea de zaguero Ya sea Menoses Coelho Que los más han jugado Y en el fin de semana Pasado fue Rack Que lo encontré Errático Lo encontré lento Que es un buen jugador Pero que viene Una lesión Por lo tanto No lo vi bien Bueno De esa línea de cuatro Solamente el que ha rendido Más es Milán Porque ni Ramos Cuando ha jugado Ni Lucas Hernández Cuando ha jugado Como laterales izquierdo Han rendido En la mitad de la cancha El único que ha rendido Sebastián Rodríguez Perdón Porque tanto Cristóforo Como Menchenko Como Sarabia Cuando le ha tocado jugar No han demostrado Un gran rendimiento Y hablando de Menchenko Y Sarabia Más hablando Ya sigo también Con los otros jugadores Jugoniles que han subido Como Alonso Y como alguno más Yo pienso que todavía No han dado la talla Para ser titulares En Peñarol Y menos En un clásico Y sin embargo Están en el plantel Para jugadores Y el clásico Y sigo Los que han sido Realmente desnivelantes En Peñarol Es Arezzo Que el fin de semana No lo tuvo Que es el goleador No lo vamos a negar Y la Quintana Cuando tiene espacio Pero como bien Dijo la Riga Y dijeron algunos más De los compañeros Gutiérrez Lo va a esperar A Nacional No le va a dar espacio Y la Quintana En espacio reducido No le favorece Para el juego Hay un principio Del fútbol Que dice El espacio Favorece al atacante De Martín Y los espacios reducidos Favorece La densidad Favorece A la defensa Por lo tanto No va a tener Esos metros Para despegar Y sacar La distancia Para meter una pelota En el medio Que casi siempre Nos lo hace muy bien Pero por lo menos Crea peligro O crea un momento De incertidumbre Para el equipo contrario Y en Nacional Sucede lo mismo El golero tampoco Ha demostrado buenos rendimientos La pareja de Zaguer Ya sea Novera-Polenta Novera-Bocanegra Novera-Montiel No han demostrado rendimiento Los laterales tampoco Cándido ha demostrado Más en ataque Que en defensa En la mitad de la cancha Yo pienso que Nacional Hoy tiene una mejor mitad De la cancha Que Nacional Que Peñarol Que Peñarol Perdón Tanto entrando Como en el banco En el que falla Nacional Es en el ataque Yo pienso que Este falso nueve Como le llaman ahora De Fagunde Y de Pereiro Nacional tendría que jugar Con nueve Pero bueno Es el criterio de Bueno Fagunde es nueve Fagunde en realidad es nueve Puede hacer el de doble De media punta Pero no le veo movilidad Como para un gran nueve Este Y después por afuera No sé si juega Zavala Fernando Martínez ha jugado Ha jugado un par de partidos En el último anduvo muy bien Federico Martínez Pero se mete muy hacia adentro Para mí se mete muy hacia adentro Yo pienso que por ese lado Tiene que jugar uno con pierna zurda Pero el rendimiento De él aún no teniendo pierna zurda Ha sido bueno Por lo tanto Haciendo una evaluación De los que tienen Los que pensamos Que pueden ser titulares Más los que tienen En el banco Yo pienso que si me tengo Que jugar por un favorito Según como se vayan dando Las circunstancias del partido Es Nacional Yo pienso que Nacional O gana O empata este partido Pero no lo pierde Aún teniendo 40 o 45 mil personas Como dicen las tribunas Que incide Incide muchísimo Porque el clásico Aparte de los futbolísticos Incide una demanda psicológica Muy fuerte Y una presión muy fuerte Ya sea para los jugadores Como para el cuerpo arbitral Que entra dentro de la cancha Por lo tanto Poniendo todos en la balanza Para mí El favorito Como escuché acá No es Peñarol Por más que tenga Todo el público a favor Pero como escuché No decís Porque el que dijo Favorito Se va a hacer decirle Yo no di favorito Me atendió dos veces Yo no di La parezco con levemente Favoritismo Muy bien Me atendió dos veces Discúlpeme Que me haya atendido mucho Pero lo quería Me lo hacen claro Me diste palo Me pegaste dos veces Le mandamos saludos A José Fuentes Que también Ya aprovechó en la semana En la carga deportiva Me atendió Que mira el programa Y ya me dijo Así que para vos Peñarol favorito Ganar la apertura Acapando Le dije José Era favorito Cuando vos elegiste A Celisky Sin Celisky Bajó un poco No sé si era pando Y no te llamó Cuando en el clausura Viste favorito nacional No Ahí te perdió el número Pero fenómeno No ya sé Yo tengo un buen aprecio Con Fuentes Yo siempre digo lo mismo Hay dirigentes Que no les gusta Escuchar ciertas cosas Como hay dirigentes Que por ejemplo lloran Y al mismo tiempo digo Lloras para un lado Yo hay cosas Que a veces Diré mi amigo Martín del Campo Tira el nombre Mi amigo Martín del Campo Yo por ejemplo No pero por ejemplo Yo hay cosas Que no coincido con Rubio Que dice En un campeonato serio Peñarol tendría que tener Siete puntos más Y digo Y en un campeonato serio Sabes cuántos campeones No tenían que haber sido Cuántos descensos No se tenían que haber dado Y cuántos accesos a Copa Yo siempre digo lo mismo Y un día se lo dije A un dirigente de Peñarol Querés hablar de realidades Querés hablar de justicia La primera vuelta olímpica Por decirlo de alguna manera En el campeón del siglo Que es el clausura El 1 a 0 Ante Progreso Ese día Si vos querés Justicia Ese día A Progreso Por aquel famoso medio punto No entra la Copa Que es el FAU A Lofreda De Novik Y viene el gol De Maxi Rodríguez Y el gol O sea que si querés Ir a justicia Vos ahí Le terminaste sacando A Progreso Bueno Si nos ponemos A revisar la historia Por eso digo Cambia todo A ver si coincidimos Si No Es un clásico De una apertura Novena fecha Que no va a definir Nada De campeonato uruguayo Hablamos No de apertura Si pero te puede definir apertura Te puede definir apertura Si Yo lo que creo Que a este clásico Lo que le dio La mayor cantidad De emotividad Fueron los dirigentes Porque ni el rendimiento De Nacional Por más que ganó Su último partido Con autoridad 3 a 0 Ni el rendimiento De Peñarol Que fue mejor Por algo va primero Le dieron Esa salsa Que le dieron Los dirigentes Que hay que jugar En el estadio No, no quiero jugar En el estadio Te voy a dar 2000 entradas No Te voy a dar O sea Fue el clásico De los dirigentes Acá lleva Fue el clásico De los dirigentes Es un partido Yo creo que es el clásico De los comunicados Es un clásico Es el clásico De los comunicados De un torneo corto Ministerio Al Ministerio de Interior Secretaría Nacional de Deportes Bueno pero todo por qué Por los dirigentes Te voy a contar algo Hubo un comunicado Que se estaba armando Se armó en el ministerio Y se firmó Pasó a la Senade Lo firmó la Senada Habría que preguntarle A un tipo que quiero mucho Como Sebastián Si siendo presidente Laos Como era antes Estaría de acuerdo En firmar La Senade Ese comunicado Y lo mandaron Para la asociación Para que lo firmara Alonso Ese comunicado ¿Sabes lo que decía? Punto Se juega en el estadio Y se terminó el tema Y Alonso Que estaba así Con la lapicera Alguien que lo asesora Muy bien Muy bien le dijo Para que vas a firmar Este no es el problema Porque después te van a decir Que vos fuiste Entonces no firme nada Ese comunicado No se termina efectivizando Y materializando Porque lo convencen Al presidente Laos De no firmarlo Entonces cuando vos hablás De los dirigentes Está bien Fenómeno Está de acuerdo ¿Pero y el ministerio del interior? En todo este tema La secretaria nacional de deporte En todo este tema Entonces no es solo el fútbol El tema de la seguridad No es solo el fútbol Pero te quiero decir Que todo lo externo A lo que es dentro Del campo de juego Los jugadores El técnico La tática Se la dieron Porque es un partido A ver si vos entiendes Muchachos Es un partido clásico De un torneo corto Nada más Que ya se han jugado Miren Y se ha hablado Como si fuera la final Que jugaron Boca-River Por los alibardadores Pero Tito Primero Es un clásico Sigue siendo un clásico Sigue siendo un clásico Vos estás en la primera parte Nacional viene ya De cambiar un técnico Peñarón La verdad Vamos a ser sinceros Hace 15 días atrás Todos decíamos Que Peñarón Ganaba el galope En la apertura Hoy nos encontramos Con esta realidad Está bien Pero en línea general Ahí está Recibíamos reproches Cuando le encontrábamos Algunos defectos Que lo tenía Peñarón Apareció Gutiérrez Todo cambió Entonces es un clásico Donde si Peñarón Se lo gana A Nacional le dice Chavo a la apertura Le dice adiós a la apertura Y si Nacional lo gana Como te decía hace un ratito Le arma tremendo desbarajuste De lo que viene De acá en adelante Porque te viene La copa local Donde Peñarón Y la copa internacional Tenés que viajar Y después tenés que venir acá Irte a jugar a Cerro Largo Y Cerro Largo En su cancha Anda a ganarle Entonces yo creo Que es un clásico Bisagra este Entiendo que es la primera parte Del año Que no es el de clausura Que se puede estar definiendo algo Pero también entiendo Que tiene su importancia Y después lo otro Ahí sí coincidió Con los dirigentes El tema de la gente Local, visitante Entiendo También no olvidemos Que este clásico Trascendió A raíz justamente De todo el contexto Que hubo en la previa De cuando se fija Donde se fija No viene a fecha La pasamos para la decimosegunda No la pasamos No la votamos Exactamente Entonces se viene hablando Desde el día del sorteo De este clásico Yo creo que hay un tema Que no está en la mesa Pero primero Ahora les voy a decir De las hinchadas Pero creo que hay un tema Que no se pone arriba de la mesa Y que me parece Que es fundamental Absolutamente fundamental Y que es que Peñarol tiene Muchísimo interés En quedarse con este Torneo de Apertura ¿Por qué? Porque una cosa Es que haya A fin de año Elecciones con Peñarol Asegurado Finalista del campeonato Uruguayo Y otra que no Entonces Este torneo de Apertura Es fundamental Absolutamente fundamental A fin de año Hay elecciones En Peñarol Y esas elecciones Pueden pesar muchísimo Los resultados deportivos Pesan muchísimo Mucho más después de venir De la peor campaña De tu historia En el 2022 Si Peñarol Y se asegura La final Tito Las elecciones De diciembre Yo creo que son Mucho más parejas Yo creo que tocaste Es un punto clave Y ya voy Al corte Mi querida Alejandra Creo que tocaste Es un punto clave Que es el año anterior Y yo te agregaría El siglo actual Peñarol Peñarol está sufriendo El siglo actual Sí Porque de 24 campeonatos uruguayos Un equipo con la historia La grandeza De Peñarol Que haya ganado 7 Nada más De 24 campeonatos Del 2000 hasta ahora Haya ganado 7 Está pesando el siglo El siglo está pesando mucho Y cada año Que se va pesando más Es indudable La mochila Se va cargando De frustraciones Y ya estamos llegando A un cuarto del siglo Como quien no quiere la cosa Estamos llegando a un cuarto De este siglo XXI Tengo una invitación Muy especial Para hacerle ¿Y vos pensás Pablo Que Peñarol está capacitado Para ser campeón Desde la apertura? Ahora después de la pausa Te lo digo Bueno Está mirando Tito Hablaba de los campeonatos De mirar El año 2000 estaba Yo todavía Tito miraba Claro Por eso el siglo está como está De que se fue Martín Déjame hacerle una invitación Muy importante muchachos Porque se viene El estreno Del documental De Punta al Futuro Atentí De Punta al Futuro El próximo miércoles 12 de abril En el auditorio Nelly Goitinho Del Sodre Ahí en 18 de julio 9.30 A las 2 de la tarde A las 14 horas Se estrena De Punta al Futuro Documental dirigido Por Oscar Pozzoli Y producido por Jorge Cancela Cuyo argumento Se centra En los acontecimientos Que actualmente Están ocurriendo En Punta del Este Con la llegada De miles Pero miles De ciudadanos Argentinos Y de otras partes Del mundo Además De todos los proyectos De innovación Que están surgiendo Entrada libre Realmente Para no perderse Una muy buena Producción nacional De Punta al Futuro El próximo 12 de abril En el auditorio Nelly Goitinho Del Sodre Cucú Van a echar a un tipo De laburo Pero era un buen compañero Este lo leí ayer Está choreado Pero está muy bueno Le contaba hoy a Maurito Antes de empezar Una vez te escuché decir Que todos los cuentos Son choreados Sí Porque alguien lo inventa Pero después que lo contaste Ya no es tuyo Claro Ayer echaron a 50 Muy bien Sí Lo escuché Escuchá Lo agarró Lo agarró Llevó Y no le daban No le daban la nasta Viste Para echarlo Y dijo Dejámelo a mí Agarró el cacho Yo no sé Qué haríamos Sin vos acá Gracias A partir de mañana Nos vamos a enterar Está bien Qué nivel de comunicación No vamos señores La pausa Y se viene La última parte De este rumbo a la cancha Que nos quedó Más cortito Porque ya en un ratito Arranca la previa Desde el campeón del siglo En BTV Para el gran clásico Del fútbol uruguayo Vamos La mejor solución Para bajar la fiebre Para aliviar Cualquier tipo de dolor Y más En estos momentos Donde se recomienda Paracetamol Y qué mejor Que paracetamol Sabó Porque indudablemente En estos momentos De crisis Bueno Paracetamol Sabó Para estar llevándolo En la cartera De la dama En el bolsillo Del caballero En la camioneta O tenerlo en tu casa Sí Porque Que no dañe el estómago Paracetamol Sabó Porque en Sabó Sabemos De salud En OptiCabrioso Te seguimos sorprendiendo Por estos días Hasta un 20% De descuento En armazones y lentes De Misión Simple Te esperamos En San José 1260 OptiCabrioso Cambia la óptica De tu vida Desde el arranque Ya estás ganando Subite A tolar Ventajar Nueva flota Para tu empresa Y para vos Un auto personal Vivir Soñar Viajar en un gran auto La compañía Es Dolar Renta Car Central de Reservas 682-8350 Subite A Dolar Renta Car Un mundo de amigos Y alegría Un mundo de posibilidades Y desafíos Un mundo para descubrir Y construir En un mundo dinámico Les brindamos las herramientas Para construir sus sueños Colegio y Liceo San José De la Providencia En Belvedere Mundo Sanjo Entra en ColegiosanJosé.edu.uy Y conocenos De la Voz De la Voz Y El